¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Bienvenido al día 13! Mañana ya se termina mi cuarentena, no me lo creo lo rápido que pasó y no me creo que esto vaya a empezar por fin. Y bueno, hoy me cambio de ubicación porque os voy a enseñar, nunca os muestro cómo me he visto pero hoy os voy a mostrar este súper vestido que me encanta y bueno, decidí hacerme una coleta para estar más cómoda. Y eso, espero que os guste. Y nada, ayer os dije que no tendríamos más actividades por parte de la organización pero hoy recibimos una sorpresita con el desayuno, una caja que os enseño después su contenido y nada, tendremos que crear, tomarnos una foto y crear contenido en redes así que esa será la actividad de hoy y por lo demás, un día como el resto de los días haciendo mil cosas y ya con ganas porque esto ya se está terminando, no me lo creo. Bueno, y esta es la caja, aquí pone mi nombre de habitación, España y bueno, por aquí tenemos los productos esta es la marca de la organización de Misran International y nada, por aquí tenemos un serum para el cuello, para la cara y una crema protectora de sol para cuando salgamos al final pues es muy importante echarla, este nublado o haga sol porque la radiación pues está ahí siempre y un gel para manos hidroalcohólico que esto como sabéis ahora no puede faltar en nuestros bolsos y nada, intentaré a ver qué foto puedo tomarme con esto y eso y eso bueno, buenos días hoy es un día especial porque por fin es mi último día de cuarentena y bueno, no quería empezar el vídeo de otra forma que como inicié estos vídeos enseñando mi desayuno es el mismo de siempre pero al final es el que más me gustó así que nada, voy a disfrutar de mi último momento de desayuno en esta habitación y después seguimos hablando besitos hola, ahora sí, ya estoy lista bueno, antes de nada, buenos días disculpad porque ayer me fue imposible despedirme de vosotros pero es que con toda la actividad de tenernos que tomar la foto de los productos aparte la foto de todos los días yo soy muy pesada con eso, con que quede bien todo y me llevo toda la tarde y después aparte tuve una clase de maquillaje de dos horas así que terminé más o menos sobre las 10 de la noche y me fue imposible deciros adiós pero bueno, aquí estoy, día 14 ya llevamos 14 días juntos y ya esto se termina ya no me lo puedo creer hoy es un día de guardar otra vez todo, de meter todo en la maleta porque como sabéis y os dije anteriormente tenemos cambio de habitación para compartir con otra de mis compañeras así que estoy muy contenta, no me lo creo, esto pasó demasiado rápido muchísimas gracias por haberme hecho estos días más o menos y nada, hoy como os dije será un día de guardar cosas y de hacer además todo lo que llevo haciendo todos estos días así que os voy enseñando a lo largo del día todo lo que pueda por aquí me acaba de llegar la comida de hoy como siempre una sopita y bueno, hoy me pedí este pad thai que es como una especie de fideos y viene con gambitas, huevo me encanta la verdad y bueno, como siempre la fruta que está riquísima así que buen provecho hola, hola sí, sigue siendo día 14 pero como veis me cambié la ropa porque tuve que hacer un trabajo y nada, me pongo aquí en mi sitio de hablar con vosotras seriamente porque bueno, como sabéis hoy es mi último día de cuarentena lo que implica que en teoría sería mi último vídeo hablando con vosotros por aquí pero la verdad es que me lo pasé muy bien sé que a partir de ahora mis días van a estar súper completos pero de todas formas todo lo que pueda grabar y todo lo que pueda enviar para que lo publiquen pues lo seguiré haciendo porque al final, después de todos estos días sabiendo que os gusta y demás pues os lo debo me ayudasteis a que mi cuarentena fuese mucho más amena y pues es algo que quiero hacer y que quiero seguir contándoos mi experiencia aunque también os recuerdo que están mis redes sociales mi Instagram Iris Migueles en el que podéis seguirme y allí sí que cuento mi día a día totalmente íntegro todo lo que puedo me alegro mucho de haber tenido esta oportunidad por parte del Correo Gallego de hacer estos blogs diarios durante mi cuarentena la verdad es que desde el momento en el que me lo propusieron pues no lo dudé ha sido algo increíble y una propuesta que la verdad es que le agradezco mucho por haberme lo propuesto y nada, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros muchísimas gracias al Correo Gallego por todo lo que hicieron desde el primer momento en el que tuve la oportunidad de conocerlos me siento súper afortunada de todo lo que me está pasando espero aprovecharlo al máximo espero no defraudaros y que os guste todo mi camino aquí en Tailandia pero sobre todo nos vemos a la vuelta nos vemos a la vuelta con corona siempre muchísimas gracias de verdad por haber estado ahí todos estos días os cogí muchísimo cariño y espero veros pronto nos vemos a la vuelta Gracias por ver el video.